Hola, soy Miriam Teresa Cristancho Tuzarra, participé en el curso de planeación participativa en el ordenamiento territorial organizada por la Alcaldía Municipal de Chía. Me siento muy contenta, muy satisfecha de todo lo aprendido. Se pudo compartir con grandes personas que tenían conocimientos amplios en el tema. Es un espacio que se debe seguir fomentando para la comunidad, para los veedores y para los funcionarios de la administración. Muchas gracias. Un gran saludo, mi nombre es Fernando Bernal. Quiero felicitar a los organizadores de este magnífico evento. Se aprendió bastante. Los expositores son muy buenos, a pesar que hayan unos demasiado técnicos. Si uno está aprendiendo, me queda un poquito difícil, pero con el material que recomendaron me parece agradable. En el caso personal, como narrador visual, para mí fue una muy buena experiencia. Me gustó mucho porque la interpretación del texto a la parte gráfica y de animación es un paso muy difícil. Y gracias al curso pude superar esas partes y seguir haciendo una interpretación todavía mejor de lo que es un bot. Y ahora se nos viene la región metropolitana y se vienen muchas cosas que sí es muy importante tener estas bases suficientes. Nuevamente a todos los compañeros que asistieron del curso, éramos 300, vamos a ver cuántos quedamos. A los organizadores, a los expositores, muchas gracias por la paciencia que tuvieron. Y personalmente vuelvo a repetirles, una experiencia muy agradable. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Emera Cristiano, vivo aquí en la vereda de la balsa, toda la vida he vivido desde niña, he vivido aquí en Chía. Muchas gracias por la participación de la participación ciudadana, muchas, muchas gracias. Porque en realidad yo no pensaba en realizar ese curso. Fue de un momento a otro que surgió la idea de participar. Bueno, yo me siento muy orgullosa porque realmente las preguntas del curso fue muy geniales, pero no sé ni cómo nacieron las palabras. Yo anotaba ahí, contestaba sin precauciones, dicho, entonces yo le agradezco mucho a la doctora Elén y a todos los doctores de participación ciudadana por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias. En estos momentos yo me siento muy agradecida, mil y mil gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Orlando Romero Aldana, vivo en el municipio de Chía hace más de 10 años en compañía de mi familia. En la vereda de Oaxaca, Parque de las Flores 2. Agradezco al gobierno de este municipio, en cabeza del doctor Luis Carlos Segura, por la apertura de estos cursos y participación personal y, por supuesto, beneficio para la comunidad, dándonos herramientas de un mejor conocimiento de las políticas y mejoras para el bienestar de la comunidad. También tengo como sugerencia que haya una mejor interacción entre el expositor y los estudiantes para llegar a un mejor entendimiento y comprensión de las mismas leyes y normas que debemos ir practicando en beneficio de una mejor convivencia. Excelente, felicitaciones por estos espacios. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Quintero, vivo aquí en Chía. Para mí fue un placer haber tomado este curso, ya que adquirí mucho conocimiento por parte de mis tutores, como de las personas que también estuvieron en el curso, ya que tienen una visión global totalmente del municipio. Espero que estos espacios se sigan dando para que nos sigamos retroalimentando de nuestro territorio. Muchas gracias por todo y feliz día. Hola, buenos días. Mi nombre es Yamile Londoño Carvajal. Pertenezco a la Secretaría General, Dirección Centro de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Chía. Agradezco mucho a la Escuela Virtual de Participación Ciudadana Chía Educada Chía Participa y a las secretarías que hicieron posible la oportunidad de participar en este curso. Y espero que sea el inicio de muchos más. Me satisface enormemente todo el conocimiento adquirido en el curso, ya que era un tema en el cual no me había detenido a profundizar. Y ahora puedo dar más aportes con mayor propiedad. Me gustó mucho la metodología utilizada, porque permitió disfrutar de cada opinión de los compañeros y aprender de cada uno de ellos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es María Cristina. Estoy participando en el curso POT que organizó la Alcaldía. Me encantó el curso, la forma como me convocaron a un ciudadano común y corriente, y eso da una buena imagen de la Alcaldía. El alcance estuvo apropiado, he conocido varios aspectos que desconocía. Es la primera vez que trabajo con la entidad territorial. El objetivo se cumplió. La tutoría genial. Ojalá estén otros cursos que me gustaría tomar. Las limitaciones, sí, de pronto puede ser la parte virtual y que no hubo claridad sobre el trabajo que debía hacer el delegado, el horario, los días en que se debían reunir, porque a mí me hubiese de pronto gustado estar, pero pues no había claridad y por eso no lo hice. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Andrea Manzano. Actualmente soy estudiante de Administración Pública. Creo firmemente que cuando las personas se preparan, estudian y conocen la problemática que está viviendo en su municipio, pueden aportar grandes ideas. Por eso para mí es muy importante haber tomado este curso, haberlo culminado, porque quiero participar, quiero ser parte de las grandes ideas y de los grandes proyectos que se presenten en el municipio para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Estoy agradecida con la Administración, con todas las personas que nos colaboraron, que son muy pendientes en la medida que tomamos el curso. Realmente mi mayor, mi mayor motivación es poder ayudar a todas las familias y a todas las personas en condición de discapacidad, ya que cuando se adelantan ciertos proyectos no se tienen en cuenta esta población. Por eso quiero aportar en mi municipio. Mi deseo es poder ejercer acá en el municipio y crecer en mi municipio. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Martínez Bianchá. Quiero compartir con ustedes mi experiencia para que todos nos animemos a seguir participando activamente en estos cursos que enriquecen a la formación y el progreso del municipio. Personalmente afiancé mis conocimientos con el fin de poder brindar una perspectiva más amplia desde mi campo de acción como ingeniera geógrafa y ambiental. Al incorporar el ordenamiento territorial desde el lado teórico y práctico en un escenario dinámico con el fin de crear nuevas estrategias de participación ciudadana. Por otro lado, considero que es una puerta hacia la socialización de la comunidad para generar redes de conocimiento íntegro, transversal e interactivo. Finalmente los participantes deberíamos ser tenidos en cuenta para presentes y futuras oportunidades a la hora de ejercer lo aprendido. Gracias. Muy buena tarde, les habla Gloria Rojas y Fuentes. Mi experiencia en el curso de Planeación Participativa en el Ordenamiento Territorial fue muy satisfactoria y enriquecedora. Cada módulo permitió que adquiriéramos conocimientos muy valiosos, al igual que el material de apoyo y por supuesto los jueves de poco. Este tipo de alternativas y oportunidades que nos brinda la administración son muy importantes. En el conocimiento está la herramienta más valiosa. Y como comunidad debemos aprovechar y participar. De esta manera nos convertimos en parte activa de la planeación, organización y desarrollo de nuestro municipio. Agradezco a nuestro alcalde licenciado Luis Carlos Segura Rullano, a los miembros de su oficina de participación ciudadana y especialmente a Helen Alejandra Sánchez, quien siempre estuvo muy dispuesta a colaborarnos y nos motivó para continuar desarrollando cada uno de los módulos. Espero poder continuar participando y que la administración nos siga ofreciendo este tipo de herramientas. Son muy valiosas y debemos convertirnos como comunidad en parte muy importante y parte activa del desarrollo de nuestra CHIA. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Amanda María Sandoval Sánchez. Es un honor para mí haber hecho parte de esta Escuela Virtual de Participación Ciudadana, CHIA Educada, CHIA Participa. A mi tutora Helen Alejandra y a todo el equipo organizador que creó y dirigió cada una de las actividades del curso de planeación participativa en ordenamiento territorial, un agradecimiento especial, pues han logrado un producto fácil de consumir, integrando el autoaprendizaje didáctico y la participación activa en los encuentros colaborativos y en los jueves del POD, haciendo así que aumente nuestro conocimiento. A nuestro alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, felicitarlo por esta propuesta de enseñanza y aprendizaje, pues desarrolla un impacto positivo en temas tan prioritarios para nuestro municipio y nuestro entorno. Mi deseo, seguir participando en cursos futuros para ampliar y compartir nuevos conocimientos en las prácticas diarias. Muchas gracias por apoyar nuestra educación en la forma.